continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de cáncer yo no sé si esto es un regalo del cielo no sé si es un regalo de los ángeles yo no sé si es un regalo del universo pero algo bueno está por venir algo grande está por venir algo grande está por venir o ganas un juicio donde hay mucho dinero de por medio o vas a cobrar una gran cantidad de dinero o cobras una herencia recibes una herencia montas una compañía montas una empresa haces un proyecto económico pero esto habla de una gran bendición de tipo económico y profesional algo grande va a suceder el tiempo se está acoplando para ti el tiempo se está acoplando para ti vas acumulando en tu mente cosas muy positivas cosas que te enaltecen aparte estás elevando tú estás elevando tu conocimiento estás haciendo que tu conocimiento se expanda estás haciendo que tu conocimiento se amplíe estás haciendo que tu conocimiento avance es una bendición que viene de tus ancestros es una bendición que viene de tus ancestros esto habla la inteligencia que te vienen dando tus ancestros los muertos los espíritus los santos no nos dan riqueza económica a nosotros a nadie le da riqueza a nadie eso es mentira mentira de una mentira tan grande no que el muerto me va a dar una riqueza eso es mentira 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 porque a ti los santos los ángeles los muertos los espíritus tu cuadro guía espiritual te da una gran inteligencia te ayudan a expandir tu inteligencia para que con tu inteligencia atraigas el dinero te conviertas en un imán de la suerte te conviertas en un imán de la prosperidad te conviertas en un imán de la ganancia por eso la gente dice la suerte no existe no la suerte es una energía trascendente que cuando se pega a ti se adhiere a ti atrae el amor el dinero la prosperidad el éxito porque todo eso viene concatenado aparte si tú no le impregnas pasión si tú no le metes ese combustible llamado pasión nada vas a lograr nada vas a lograr yo veo que aquí tú vas a recibir un dinero con que vas a terminar un negocio a ti te van a dar un dinero vas a cobrar un dinero vas a recibir un dinero con que vas a terminar un negocio hoy vas a ir a un lugar donde quieres invertir para comprar quizás un vehículo porque necesita para dedicarte a montar una empresa de delivery tú vas a invertir un dinero en un vehículo para montar una empresa de deliveries vas a alquilar un local donde vas a montar una oficina un restaurante tal vez un negocio que te va a multiplicar el dinero veamos tú deberías hacer un saumerio en tu casa encender incienso mirra estoraque quemar alcanfor para que cualquier energía perturbadora que te atrase se vaya de tu lado deja que las personas que te vayan a visitar también se hagan su saumerio antes de entrar a tu casa deberías de colocar una varita de incienso para que saumeré el lugar antes de entrar a tu casa hoy te decides cambiar tu vida harás una rutina de ejercicio vas a mejorar tu vida tu alimentación vas a comprarte ropa nueva harás un cambio de look vas a hacer un cambio de equipo un cambio de tu vida de más de 350 grados en la salud cuidado con problemas en los ojos los párpados secreción ocular mucosidad en los ojos hinchazón incomodidad pareciera que tuviera piedras parece conjuntivitis vas a estar sensible a la luz sentirás un dolor en los ojos va a estar como enrojecido quizás vas a ver unas venitas unas venitas en los ojos rotos quizás demasiada tensión en los ojos dolor de cabeza en lo económico vas a tener una idea millonaria vas a pensar en algo muy bueno que te va a sacar de apuros económicos vas a necesitar personas que puedan invertir que puedan invertir dinero vas a pensar en una idea millonaria necesitas personas que puedan invertir un dinero el negocio va a ser productivo las ganancias son seguras muy buenas veo que vas hay personas que te van a dar la espalda una o dos personas son los que van a creer en este negocio los demás que te dieron la espalda mañana van a ver tu éxito van a querer buscar empleo en tu camino no le vas a abrir la puerta lastimosamente como no creyeron en ti no creen en el negocio no creen en la empresa y tú le vas a cerrar las puertas en lo laboral el negocio que tú tenías en mente el proyecto que tú tenías en mente alguien de mucho poder de mucho dinero va a querer comprarlo harás un software harás un negocio montarás una marca registrarás una marca montarás tu negocio alguien con un músculo financiero te lo va a comprar lo vas a vender y harás otro negocio montarás otro negocio crearás otro negocio levantarás otro negocio en lo laboral tu idea tu proyecto tu negocio va a comenzar a evolucionar o sea lo mejor está por venir empezaste desde cero nadie quería apostar a ti nadie quería invertir en ti de repente levantas tu negocio esas personas que no creyeron en ti no quisieron invertir en ti no quisieron apostar en ti te van a querer comprar el negocio y tú se lo vas a vender precio como tiene que ser precio visionario no precio gallina flaca precio futuro precio millonario y va a ganar mucho dinero en el amor tú estás casado casada vas a ir de compra con tu marido con tu mujer tu marido se va a meter en una tienda de damas no lo sabes se te perdió no lo encuentras lo llamas por teléfono y le armas un escándalo ¿qué le pasa a la mujer hoy? cuando se encuentra contigo te regala una bolsita con ropa íntima para que tú se la luzcas o sea que tuvo un gesto contigo va a tener un gesto contigo te va a invitar a comer te va a invitar a pasear te va a dar un regalo te va a comprar un artículo para que tú se lo cojas para que tú se lo desfiles o tú una amiga te va a vender una ropa íntima mi amor me acabo de comprar una ropa para que tú me la pagues viene el hombre caifás paguño paga tu platica al final quien va a disfrutar de la ropa es ella y quien se la va a quitar eres tú punto la va a disfrutar ella o él y quien la va a pagar eres tú quien se la va a quitar eres tú entonces en el amor de repente van a compartir detalles mutuos un miembro de tu familia se va va a meterse a opinar en tu matrimonio solteros wow solteros hay una persona que se va del país la persona con quien tú has estado viéndote te gusta te llama la atención te había ilusionado se va del país buscando un nuevo rumbo va a hablar contigo para despedirse va a prometer que te viene a buscar va a prometer que te viene a buscar va a prometer que te viene a buscar esta persona te viene a buscar soltero te vas a sentar con una persona a hacer un negocio para hacer una transacción legal esa persona habla de dinero vas a celebrar el cumpleaños de una persona muy especial para ti pero de repente vas a tener algunos inconvenientes con el salón de fiesta con la con la agencia de festejo con los materiales con la torta vas a pasar una pena te vas a sentir mal sentirás la presencia de un espíritu que te habla algo que te da una señal y de repente le escuchas esa señal y con esta señal tu vida cambia totalmente se te abre la puerta de los negocios vences un enemigo oculto vivirás la bendición del cielo divorciado divorciada aquí como tú eres divorciado divorciada no tienes pareja vas a salir con un amigo con una amiga mañana sales con otro con otra amiga pasado mañana sales con otro con otra amiga eso no quiere decir que tú seas mala persona pero se ve muy mal se ve muy mal no me digas que tú estás buscando la felicidad Hermes yo puedo salir con los amigos que yo quiera yo puedo salir con las amigas que yo quiera claro estás en todo tu derecho malo por ti malo por ti no por mí por ti es que salgas aquí con uno 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 y no definas tú estás divorciada tú pasas con tu vida lo que tú quieras divorciado pero vas a quedar muy mal parado delante de las personas alguien se va a enamorar de ti tú te vas a enamorar de esa persona si esa persona se entera o cuando se entere de que tú has tenido después del divorcio una situación muy divertida con tu vida esa persona que tú pensabas que era para ti te va a decir adiós se terminó esta película se terminó esta película se acabó esta película el error es que tú divulgas tu vida públicamente tú hablas de tu vida públicamente y al final los que están a tu alrededor te venden en el pasado alguien pudo haberte echado para atrás alguien pudo haberte dejado atrás hoy veo una reunión algo tiene que ver con dinero algo tiene que ver con negocios algo tiene que ver con dinero algo tiene que ver con negocios en el futuro te veo haciendo compra y venta compra y venta de productos compra y venta de productos compra y venta de productos y hoy en el presente alguien pueda que te injurie alguien pueda que te que te defraude alguien pueda que te injurie alguien pueda que te defraude vamos a ver tu decanato vamos a ver tu decanato te veo riqueza económica te veo una bendición económica te veo firmando un documento legal te veo haciendo un trámite legal veo dinero, veo ganancia veo prosperidad económica veo que te vas de viaje cumples un sueño, logras un sueño alguien se une a ti alguien te busca para conectarse en una relación contigo segundo decanato, te vas de viaje te veo un dinero cobras un dinero algo grande viene para ti a nivel de negocios una bendición económica viene para ti te comprometes con alguien te vas a unir con alguien veo que alguien va a buscar la manera de pedir tu mano o posiblemente pedirte matrimonio te veo dinero veo que vas a recibir dinero vas a recibir dinero vas a recibir dinero tercer decanato vas a estar feliz contento contenta vas a recibir un dinero que te van a prestar harás un negocio de compra y venta compra y venta te veo viajando a otras tierras te veo viajando a otras tierras es un triunfo te vas a graduar te van a dar un título te van a dar un nombramiento te van a dar una la oportunidad de que tú empieces un proyecto profesional una petición de mano una importante petición de mano ya regreso con leo señoras y señores ya regresamos con leo gracias gracias